Perdona Perdona si no puedo ser sincera Si en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente Corto circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte Así llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué debo hacer Un caleidoscopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Ahora mismo quisiera verte Así llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué debo hacer En mi jazmín de la constelación Cantando a uno y le pregunto Sobre el destino de mi amor Y mi romance creo en ti Sé que el milagro se hará Es el milagro del amor